Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor ¡Vamos chicas! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Ahora sí! ¡Arriba, arriba la mano! Me dejaste por otro amor, te gozaste mi alma junto a Dios Yo que te entregaba todo mi amor, pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás por mi gran amor ¡Vamos chicas! ¡No corran, no corran! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Vamos, Juliana! Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás, sé que volverás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mí otra vez Ya no habrá oportunidad para André Ramón Y ya no vamos, ya no vamos chicas ¡Suscríbete al canal!